Sean todos bienvenidos a mi canal Belleza Subjetiva, bueno, todos sabemos que se está llevando a cabo el Miss Cosmo Internacional, un concurso nuevo, un concurso que acaba de comenzar y que promete muchísimo, hay muchas candidatas participando por ese primer título, por eso les traigo a mi favorita, a esa chica que pienso que realmente lo están entregando todo y puede en la noche final tener esa corona de Miss Cosmo Internacional 2024, pero quiero que ustedes en los comentarios me digan cuál de esta chica es su favorita, comienzo con Nueva Zelanda, me parece bellísima, tiene un rostro, un porte de reina, ella puede ser la ganadora absoluta de esta competencia, de verdad que se lo merece, ella ha hecho un trabajo increíble, aquí está Perú, quien llegó pisando fuerte, realmente se ha mantenido en la competencia, una chica con experiencia en concursos de belleza y que está haciendo un trabajo maravilloso, Puerto Rico, excelente pasarela, ella es una potra, una mujer que realmente está comprometida por llevarle esa corona a su país, Colombia, otra de las grandes favoritas, una mujer bellísima, elegante, un rostro precioso, llegó siendo una de las máximas, aunque ahora está muy ausente porque dicen que está enferma y que está en cuidado intensivo por algo que consumió en Tailandia, de verdad que esta mujer es bellísima, ojalá realmente no se retire de la competencia porque son los rumores que se están diciendo por redes sociales de que Colombia se va a retirar de la competencia porque no va a poder estar la noche final, ojalá no sea cierto porque siento que esta mujer tiene todo para traernos ese título internacional, esa primera corona de mi como internacional 2024. Filipinas fue otra de las candidatas que también está enferma en esta competencia por algo que consumió, es una mujer bellísima, ella me encanta, también me gustaría ver la noche final, aún tampoco se ha pronunciado nada, ojalá esté bien y pueda participar porque siento que realmente tiene posibilidades de corona, miren esa belleza, ese rostro, ese porte, de verdad que esta chica es muy comercial y le daría un buen aire a la organización, otra que me encanta es Nederland, me parece bellísima, elegante, una muñeca, miren ese rostro, de verdad que esta chica también sería una excelente Miss Cosmo 2024, ella me encanta, así que bueno, vamos a ver qué pasa, pero está haciendo un trabajo increíble, ¿qué opinan ustedes de estas candidatas?